No cae duda que nunca se sabe, a lo mejor si no nos pita ese penalti pues nunca se sabe lo que puede pasar. Pero sí que es cierto que esa jugada es clave, evidentemente pues estar ese penalti y te pones 1-0 en contra y con 1-0, pues todo se le pone mucho más fácil al Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Han escuchado a Abelardo Fernández después de la derrota del Sporting de Gijón el sábado en el Sánchez Pijuán ante el Sevilla. Lo cierto es que un penalti muy dudoso, unos dicen que fue, otros dicen que no fue. Abelardo no quiso entrar demasiado en sala de prensa, dice que o decía que le había pillado bastante lejos la jugada. Lo cierto es que pudo condicionar y mucho el resultado porque a partir de ese gol el Sevilla se fue para arriba y el Sporting se fue para abajo. Lo analizaremos a partir de los próximos minutos aquí en el Pelotazo en esa Asturias Televisión. Hablaremos también de la victoria del Real Oviedo en un campo dificilísimo como es Anduba 1-2 ante el Mirandés. Un Real Oviedo que además conseguía remontar en la segunda parte y no hemos podido escuchar a Sergio Gea porque hoy no podemos disponer de las declaraciones del técnico argentino ayer en sala de prensa después de esa victoria del Real Oviedo que ha alzado a los azules a la tercera posición de la tabla y está a un punto de la zona de ascenso directo del segundo clasificado. Vamos a analizar los dos partidos. No van a ser los dos únicos ingredientes en un nuevo Pelotazo que arranca en estos momentos aquí en Asturias Televisión y al que les invitamos que se queden con nosotros. Bienvenidos. Desde aquí hasta las once y media de la noche más o menos para hablar de deporte aquí en esa Asturias Televisión una vez que hemos escuchado el rugby que le hemos dado paso al rugby con Asturias es Oval. Vamos a analizar, como decíamos, la victoria del Real Oviedo, la derrota del Sporting de Gijón en el Sánchez Pijuán. Hablaremos también de piragüismo. Estará aquí en los estudios con nosotros Álvaro Fernández Fiuza, la pareja de Walter Bauzán en el descenso internacional del Río Seiya. Todo un campeón del mundo y todo un campeón de Europa. Antes, como siempre, el fútbol. Dalviz Álvarez Kili, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, analizamos la derrota del Sporting, la victoria del Real Oviedo. Hoy, una jornada con cosas contrapuestas. Vamos a empezar por el Sporting. Se ha metido en problemas y muy importantes el equipo de Abelardo a un punto solo del descenso. Sí, sí que es cierto. La verdad que yo estoy con Abelardo. Sí que condiciona el penalti. Hay que ser realistas. Se encuentran con un penalti que para mí no es. Condiciona el resultado y condiciona que ahora el Sporting esté pasándolo mal y tiene un calendario por delante complicado, complicado hasta un punto del descenso y de meterse en descenso es complicado salir de ahí. Más en esta primera división que está muy pareja, pues complicado. Y del Oviedo, pues nada, seguimos igual. Seguimos siendo resultadistas. Sigo diciendo que se sigue sin jugar bien a fútbol, pero yo ya, para mí, perfecto. Que sigan sin jugar bien, pero que sigan ganando partidos. Y además remontando. Yo creo que es bueno que hayamos remontado un partido y no hay un campo tan difícil como Anduba. Ricardo Iglesias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hay que decir, primero, el Sporting tiene parón. No vuelve a la competición hasta el próximo 30 de diciembre. Va a ser ante el Eibar. Hay que recordar que esta jornada ante el Barça se ha aplazado el partido al mes de febrero por el Mundialito de Clubes en el que está el Barça inmerso. Igual a los de Abelardo les da tiempo a recuperar, por ejemplo, a Meré. Va a tener problemas en defensa, pero como decía Kili, no. Esos problemas en los que se ha metido el conjunto Sportingista, una primera división muy igualada que en cuanto te metes ahí abajo va a ser muy complicado salir de ahí, ¿no? Sí, va a ser muy complicado. Y bueno, hay que decir que el Sporting jugaba en Sevilla, un campo donde ni Barcelona ni Madrid han ganado. Era muy difícil también. La sensación que dio el Sporting fue bastante mala, también es cierto. Y difícil ahora. A ver, el partido siguiente hay tiempo a descansar, a recuperar, pero Eibar, que está arriba, que está sacando puntos, que a priori tiene que ser un rival directo en el Sporting, ya tiene un colchón muy serio con la zona de descenso, va a ser un partido muy difícil para el Sporting. En Ipuru, además. Kali González, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué le decimos de ese penalti? De ese penalti a Llorente. Muchos dicen que no fue, otros dicen que haya garrón. Lo cierto es que ya se venía avisando durante toda la semana. Vosotros en la cadena SER, por ejemplo, desde Sevilla se afirmaba que Llorente es un jugador que en cuanto lo soplas, se va al suelo. Para mí es un penaltito, por así decirlo. Si es verdad que se puede pitar, porque, bueno, y además, vimos durante todo el partido que Luis Hernández y Bernardo las tuvieron con Llorente de todos los colores. Y claro, en el momento que agarras más de la cuenta a un jugador, te expones a que te piten ese penalti, como así fue. Se puede evitar perfectamente tanto el agarrón, que es leve, como el pitarlo. De hecho, para mí son más probabilidades de que no se pite ese penalti, que hay mogollón de agarrones en el área de esa forma, pero también corres el riesgo de que te lo pite como así pasó. Y de los agarrones que hubo, que hubo varios, como digo, para mí fue el más leve, además de todos. Y sí condicionó, por supuesto, el partido y el resultado del Sporting, que estaba aguantando mucho, pero claro, cuando aguantas tanto, te encierras tanto atrás, en una de estas puede pasar lo que pasó. Sí, pudo ser de penalti o no, pero lo cierto es que ya estaba pasando agobios, el conjunto rojo y blanco. Antes de entrar en harina, como siempre, vemos los resultados, en este caso de la decimoquinta jornada, en la primera división. Ahí los tienen. Getafe 1, Real Sociedad 1. Fútbol Club Barcelona 2, Deportivo 2. Celta 1, Español 0. Levante 1, Granada 2. Las Palmas 1, Betis 0. Sevilla 2, Sporting de Gijón 0. Rayo Vallecano 1, Malaga 2. Eibar 1, Valencia 1. Atlético de Madrid 2, Atleti de Bilbao 1. Villarreal 1, Real Madrid 0. Las cosas muy, muy, muy apretadas en esa primera división. Kili, Richi, Cali, vamos a empezar, quizá por lo más importante, viendo las imágenes, analizando ese partido del Sevilla-Sporting de Gijón y ese penalti, que como decía Belardo antes, lo hemos escuchado, no sabe si condicionó o no, pero lo cierto es que le puso las cosas muy de cara al conjunto sevillista. ¿Quién empieza? Kili. Bien, yo creo que las últimas jornadas del Sporting ha pasado de competir muy bien a meter el equipo muy atrás y renunciar, no atacar, pero ha cambiado mucho el equipo en dos, tres jornadas. No compite de tú a tú a los equipos, cosa que sí lo hizo contra el Madrid, contra equipos de arriba. Sí, ha empezado a bajar un poquito. Y ha empezado a bajar. Igual es que se le está acabando un poquito en la gasolina a los jugadores de Belardo y lo que decíamos todos, ¿no? Tienen un calendario ahora bastante complicado por delante. Ahí veo que yo, no sé. El penalti... De tirarse que se hubiese tirado un poquito antes. Sí, ¿no? El agarrón existe, pero luego intenta llegar a rematar. Cuando ve que ya no llega, y la mala suerte que tiene Cuellar, que lo toca todo... Sí, pero al final... Y al final entra... Va tan fuerte, tan abajo, que es muy, muy, muy complicado de detener ese penalti. Es verdad que, y hay que decirlo también, Richi, Kali, que el Sporting apenas había tirado a puerta, ¿no? Hasta ese momento. Sí, la verdad, esto, el de Jalilovic y este de Joni, y por lo demás, no volvió a tirar a puerta. Y claro, Sevilla no te perdona. La diferencia es... Gameiro, es un futbolista impresionante para mi gusto y es algo que no tiene el Sporting. Un rematador, sí. Sanabria no trae 12 goles, pero tampoco es un killer, killer, killer de área. Y con Obianca, que es espectacular también, ¿eh? Entró en la segunda parte y revolucionó el Sevilla, que estaba bastante atascado porque no encontraba quizás su último pase, tenía la posesión. Pero ayudó muchísimo al Sevilla. A mí me recordó mucho al partido contra el Atlético de Madrid, que al final terminó perdiendo el Sporting, pero bueno, en los últimos minutos. Y ya vemos un Sporting la semana pasada contra Las Palmas, que tenía el dominio en Las Palmas y ganó 3-1, pero porque el equipo canario se quedó con un futbolista menos y está sufriendo bastante en estos últimos partidos. Hay que decir también que el Sevilla es otro de los equipos llamados a estar arriba. Al final tiene un equipazo y, como decía Richi antes, ni Barça ni Madrid habían conseguido ganar en el Ramón Sánchez Pijuán. Es un campo muy complicado, históricamente complicado además, un campo donde se aprieta mucho, donde la grada está siempre muy encima y eso también condiciona o pudo condicionar a los jugadores del Sporting. Un partido recién ascendido, muy jóvenes la mayoría de ellos y que son partidos que les pueden frenar. Y por encima de todo, el fondo de armario del Sevilla, que probablemente es la plantilla más equilibrada de la Primera División. Puede sacar 17 jugadores de un nivel muy alto, no a nivel de Barça y Madrid, pero sí un nivel muy alto para el propio Sevilla, a pesar de que haya ganado otro UEFA hace unos años y tal. El Sevilla tiene la mejor plantilla desde que yo tengo memoria futbolística. Tienes uso de razón, ¿no? Un poco más adelante. Yo tengo memoria futbolística. El Sevilla tiene mucha. Que tienes mucha, ¿eh? Ojo, que aquí donde lo ven, Ricardo Iglesias Brum, tiene mucha memoria futbolística. Muchísima. Y eso, con Opleanka, o sea, un internacional ucraniano que va a jugar la Eurocopa saliendo desde el banquillo. Reyes, un futbolista descomunal. Que sí, que vale, que ya no es el rey, es de sus mejores días, pero para el ciclo de un partido contra un equipo como el Sporting, suficiente. Como me gusta traerte el programa. Caramba. Vamos a ir a sala de prensa, vamos a escuchar primero al Espíritu Abelardo. Esto es lo que decía después de esa derrota de los suyos ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pijuán. Nos ha faltado arriba. Nos ha faltado arriba. Arriba no hemos creado peligro al Sevilla, no hemos asustado al Sevilla en ataque. Sí que es cierto que hemos estado muy ordenados. El equipo, la salida de Cronopianca, evidentemente, les ha dado un plus a ellos. Hemos intentado corregir esa situación con la salida de Lora, ahí un poco por delante de Luis, pasar a Allen ahí a la media punta. Y a los dos minutos, pues, tengo que cambiar a Mere. Y, bueno, y cambia un poco la situación otra vez, ¿no? Pero, bueno, sí, no cae duda que nunca se sabe, ¿no? A lo mejor si no nos pita ese penalti, pues nunca se sabe lo que puede pasar. Pero sí que es cierto que esa jugada es clave, evidentemente, pues, estar ese penalti y te pones 1-0 en contra y con 1-0, pues, todo se le pone mucho más fácil al Sevilla. Las palabras del Pitu Belardo. Hablaba de Mere. Es verdad que se le retiró por precaución con un golpe en la cabeza. Va a llegar al próximo partido. Hay que decir también que el Sporting ha recurrido a la segunda tarjeta que veía Bernardo. Veremos a ver el comité de competición al final que decide si va a poder estar ante Leibar o no. Lo cierto es que se le suman los problemas porque no va a estar Luis Fernández, no va a estar Bernardo, los dos centrales del conjunto rojiblanco. Y veremos a ver cuáles son las opciones que maneja Belardo y cuál es la decisión al final que toma. Pero lo cierto es que el próximo 30 en Ipurua lo va a tener también complicado si no va a disponer de esos dos centrales, ¿no? Sobre todo en ese estadio que necesitas centrales fuertes que vayan bien por arriba. Y Bernardo y Luis Hernández, bueno, es que son el centro de la defensa y el centro del equipo porque se sostiene el equipo a través de ellos en cuanto a la defensa. Son indiscutibles. Bueno, Jorge Mere tuvo ese golpe en la cabeza que está bien, me imagino que podrá jugar. Y Bernardo yo creo que será difícil que le quiten esa tarjeta amarilla, están pendientes, la recurrieron, pero bueno, yo creo que no se la van a quitar. Ojalá que sí, que pueda jugar, por supuesto, por el bien del Sporting. Pero bueno, es que, claro, es un escenario muy complicado. Ayer, por ejemplo, en Sánchez-Pizjuán, y lo estamos comentando, no ganó el Madrid, el Barcelona, el Valencia. Ahora hay que ver si los jugadores del Sporting pudieron plantar algo más de cara de lo que vimos al Sevilla, si jugadores jóvenes como Jalilovic, como Carlos Castro, como Johnny pudieron hacer algo más, pero es que lo comentaba Abelardo después del partido, que no crearon ni un hui, al menos que inquietase algo al Sevilla, y eso facilitaron mucho las cosas al equipo andaluz. Escuchamos a Abelardo, vamos a escuchar ahora a Unai Emery, el entrenador del Sevilla, es verdad que alabó la actitud del Sporting del Gijón, de los jugadores, de esa juventud de la que hablaba Cali, pero el Sevilla, su Sevilla, supo sacar las cosas cuando se le ponían difíciles al conjunto andaluz. Era un equipo que le respetábamos mucho y que sabíamos que iba a ser difícil, porque en el primer tiempo nos hemos encontrado más espesos, con menos capacidad de poder hacerles daño en su defensa, pero estábamos cimentando una cosa dentro de la parte negativa, que es que ellos no nos llegasen a portería. A partir de que siguiéramos en esa idea de que no llegasen a portería, teníamos que crear más en ataque, y en este caso, en otra parte, el equipo ha encontrado vías. La entrada de Conor Prianca le ha dado mucha frescura y le ha dado mucha profundidad a la banda izquierda, y de ahí hemos empezado a someter al Sporting, a tener ya muchas llegadas ya con cercanía de ocasión, y que esa era la línea hasta el final, y la jugada del penalti, pues lógicamente nos ha abierto el partido, dando continuidad a lo que estábamos ya haciendo en la segunda parte, que era estar cerca del gol. Pues las palabras de Unai Emery, es verdad que acertó con los cambios, esas entradas le dieron muchísima más frescura, como decía el técnico a su equipo, y bueno, pues a raíz del penalti, del primer gol, Kili se vio a otro Sevilla totalmente distinto. Sí, lo dice Richi, tiene un fondo de armario el Sevilla para lo que va a luchar, que va a ser para entrar en UEFA, yo creo que este año no le da más, bueno, UEFA, Europa League, que se llama ahora, pero sí es cierto que para mí, sigo diciendo que tiene razón Abelardo, le condiciona muchísimo el penalti, yo creo que el Sporting compite mucho mejor con 0-0 que con 0-1, no es un equipo que te vaya a remontar un partido, lo hizo contra el Español si no recuerdo mal, jugando muy bien, pero yo creo que ahora les falta gasolina de Sporting, están pasando por un bache bastante complicado ahora y lo que le viene ahora es complicado, el Barça ahora porque va a dar el Mundialito, pero Ibar es complicado, le queda mucho por pelar al Sporting, lo mismo que dije hace unas semanas, que no iba a tener complicaciones para salvarse, ahora tengo mis dudas. Richi, Kali, lo habíamos hablado también hace unas semanas, de ese fondo de armario del que carece el Real Sporting de Gijón, no puede fichar, Abelardo lo ha querido dejar muy claro durante varias ruedas de prensa, ¿estáis con él, con esa preocupación que ya empieza a trasladar el Pitu en las ruedas de prensa, que no va a ser nada fácil, la primera división no tiene nada que ver con la segunda en el sentido de que no solo te vale con fuerza, no solo te vale con garra, tienes que tener algo de calidad y es algo que el Sporting no tiene con respecto a otros equipos, ¿estáis preocupados como el Pitu? Yo creo que le puede pasar factura, es que son las limitaciones que hay, el Sporting necesita jugadores de mayor nivel o mejor dicho de mayor experiencia, nivel tiene la plantilla, jugadores con muchísima calidad y con muchísimo potencial pero claro, muy jóvenes y compites contra todo un Sevilla, contra Llorente, contra Conobianca, Gameiro, etcétera, que claro el Sporting con las limitaciones que tiene no puede estar ni mucho menos al nivel del Sevilla y por ejemplo ayer sí me gustó, en este caso el partido de este fin de semana, la manera de defender, defender pero estrictamente dicho, es decir, los cuatro de atrás y un poco por delante esa línea, que si el Sevilla llegaba hasta esos tres cuartos de campo pero no encontraba el último pase, no encontraba un tiro claro y eso es lo que mantuvo el Sporting en el partido, luego ya con el penalti se cambió todo. ¿Richy? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Claro, el Sevilla tiene a Llorente, que un metro noventa y muchos, claro, un balón centrado, si no te llega te puede hacer un penalti, el agarrón, que así fue como vino el gol y mira, pues aprovechó la ocasión, metió el gol y se llevó el partido, pero bueno, también son de los que creo que si no hubiese sido esa acción probablemente el Sevilla hubiera intentado, se hubiera volcado mucho más y quizá hubiera llegado el gol, quizá, es muy condicional, pero yo creo que sí que hubiera llegado el gol. Es como que el plan te ayudó a apaciguar al Sevilla, a que se tomaran las cosas de otra manera, pero sí que si no hubiera llegado ese gol, como dices, la tromba hubiera sido mayor. Sí, en los últimos minutos sí, hubiera, sobre todo, volcado balones frontales a Llorente, peinadas, segundas jugadas y la diferencia de calidad ahí se hubiera notado también. Yo te recuerdo que contra el Madrid aguanto muchísimo más de lo que aguanto contra Sevilla. Sí, pero... Y es porque tienes esta acostumbrada a aguantar muchísimas oleadas de contra equipos y yo te digo que contra 0-0 compite increíble. También es primera jornada, también pillas al Madrid empezando... Pero bueno, también le ganó hace... cuando la última vez que estuvo en primera le ganó al Madrid en el Bernabéu y aguantó un chorre increíble. Muchísima más calidad que ya de otra plantilla en el Sporting, otras circunstancias... Pero que con 0-0 compiten muy bien en el Sporting. Sí, eso sí. Cuando les meten uno, no sé si es porque quieren llegar al ataque y tal, al final abres espacios, el segundo gol que mete Gamiro está solo, remata solo en el segundo palo. Sí, sí, hombre. Fue todo un poco al traste los planes de Abelardo Coderro. Yo creo que están estas citas tan complicadas, Sánchez Pizjuán, Vicente Calderón... Pues igual va el empate, amarrar un poco, si sacas un punto es de oro... Pero claro, es lo que te expone, es que en una de estas te marca un gol y es un jarro de agua al fría que no reaccionas. Al hilo de lo que dice Kili, has mencionado el Vicente Calderón. En el Vicente Calderón el Sporting compitió hasta el gol y el gol es como fue, ¿no? Un empate sí que lo podría haber sacado en el Vicente Calderón. Yo no da igual, si no llega hasta jugada de penalti, quién sabe si hubiesen aguantado de la misma forma ese 0-0, pero lo que digo antes, que se ven con el gol en contra y que no llegan, pues claro, en ese momento dices, es que no tengo más reacción. El problema es que quitando Sanabria, arriba no tienen nada. No, pero Jalí lo vi que lo habíamos comentado, si no le das el balón... Y juega muy alejado, últimamente. Dos partidos que está jugando Juan, muy tirado a la banda también. Es difícil. Messi no es, para meterse y reatearse a cinco. Porque la mayor parte de la encuesta es un mal hombre, pero bueno. Tiene 18 años y Messi con 18 años ya te hacía estas cosas, pero Jalí lo vi todavía no. Una diferencia... Efectivamente. Nos vamos a ir a las redes sociales porque hemos querido plantear dos encuestas después del partido a los seguidores en Twitter. Primero, condicionó el árbitro el Sevilla Sporting del sábado un sí o el sí, el 8%, el no, el 92%. La gente en Twitter lo tenía bastante claro. Y la segunda encuesta que hacíamos, ¿dónde va a estar el Sporting? A final de 2015 queda solo el partido del día 30 ante el Eibar en Ipurua. Fuera del descenso un 34%, en descenso un 66%. Dábamos las dos opciones, fuera del descenso en descenso. El Sporting ahora está a un punto, está un punto por encima del descenso. Pues el 66% de los votantes afirman que va a estar en descenso a finales de 2015. Por lo tanto, la preocupación parece que se ha trasladado también a la afición Sportingista. Y, hombre, eso sí que igual preocupa un poquito más. Es un calendario que tienes muy complicado. Y salva esta semana que se va el Barça afuera, pero luego Eibar, no recuerdo, Valencia puede ser... No, Valencia no. O sea, bueno, viene otra vez todo Madrid, viene otra vez todo. O sea, es un calendario fastidio. Y encima luego te viene el Levante en casa, que va último, que es un partido que tienes que ganar en tu casa y te mete tres. Pues lo tiene complicado, tiene complicado el Sporting. Hablábamos del penalti, decíamos antes que Abelardo no había querido manifestarse muy allá de esa jugada. Habló en sala de prensa para decir lo siguiente acerca de esa jugada que, para muchos, marcó el devenir del partido, en el Sánchez-Tujuan. Sí, la verdad que no lo puedo ver. Entonces no puedo opinar. Luis dice que es muy dudoso, pero no sé. Yo desde mi posición, la verdad que no lo puedo ver, no lo veo, no lo veo. Sé que está ahí un forcejeo con Llorente, está Lora muy cerca también. Y de donde estoy yo, la verdad que no lo veo, no lo veo. No te puedo decir si ha sido o no. El árbitro lo ha visto, claro, lo ha pitado y no hay nada más que decir. Él es quien lo ha visto más claro que yo, eso seguro. Porque yo desde la banda no sé si es o no. Pues no se quiso significar tampoco mucho Abelardo. Luis le dice que no es penalti, que puede haber un ligero agarrón, pero que no es para pitarlo. Lo cierto es que es la segunda tarjeta amarilla de Luis Hernández. Lo deja sin opciones para Ipurua. Y a partir de aquí, con la quinta que vio Bernardo, pues varias opciones. Guitián, Mascarell o Alberto, ¿por dónde creéis que se va a decantar el pitú? ¿Cuál creéis que va a ser la pareja de centrales, si no le quitan la tarjeta a Bernardo, o sea que está recurrida, que va a formar con el Sporting en Ipurua? No, yo uno que no pondría es Mascarell. Y lo conozco bien, es que Mascarell no es un hombre rápido, ni que vaya bien al choque, yo no lo pondría. Y fue compañero, bueno, es guineano, hispano-guineano como yo, y lo conozco bien, es amigo, y yo no lo pondría, amigo. Bueno, de central imposible en la vida. Yo creo que van a jugar Guitián y Mere. Si Mere se recupera, que bueno, la tarjeta puede tener ningún tipo de problemas. Todo hace pensar que se va a recuperar de aquí al día 30. Y eso que no, contando que de aquí al día 30 no haya ninguna lesión inesperada, que claro, es mucho tiempo, son casi 15 días, ¿eh? Entonces también pueden ocurrir cosas, un entrenamiento, una enfermedad, una gripe... Estamos en tiempo de ello también. Yo creo que también que va a jugar Guitián y Mere. Sobre todo, a ver, no tiene mucha experiencia Guitián, obviamente, pero algo más que Alberto. Y Alberto incluso actúa más muchas veces en el filial de lateral derecho que de central. Y yo creo que para ese partido vendría mejor Mere y Guitián, que bueno, hay que ver cómo solventa eso el Sporting, porque es una pareja de centrales para jugar allí muy, bueno, sin experiencia en la categoría. Y el partido va a ser complicadísimo, sin duda. Pero bueno, todavía queda. Hay que recordar que el Sporting juega mañana a Copa del Rey, el partido de vuelta en el Moninón, ante el Betis, con un 2-0 que trae el conjunto verde y blanco del partido de ida. ¿Va a poder remontar? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Abelardo apela a la remontada. ¿Es mejor que quede eliminado teniendo en cuenta la que se está jugando? Con todo mi respeto, sí que me perdonen la gente del Sporting, ya saben que soy del Oviedo, pero lo mejor que le puede pasar al Sporting es que se olvide la Copa ya. No vaya a ser que mañana hay otra lesión. Lo mejor que le puede pasar al Sporting es que se centre en la Liga, que es lo que tiene que hacer y que lo eliminen de la Copa. Además, son aficiones amigas, entonces, que pase el Betis. O sea, hombre, a ver, lo mejor que puede pasar es que pase el Betis. A ver, es lo lógico, un 2-0 en el fútbol moderno no es tan fácil remontar un resultado, ¿eh? Y 2-0, cuidado, hace el Betis un gol los primeros minutos ya son 4. Y 4 hoy por hoy el Sporting, ¿se queda con 9, con 8 el Betis o ni de broma? Incluso tiene, por cierto, hablando de Gaitean, que tiene la opción de probarlo mañana en la Copa, está convocado, tanto él como Alex Barrera, y es una opción, probarlo mañana a ver qué tal resulta. Y, hombre, a priori el favorito es el Betis, con esa ventaja no se le puede escapar. Y Abelardo reconocía, y lo decía esta mañana, que sí, que quieren pasar, obviamente, no va a decir lo contrario. Pero es que es verdad, se tiene que centrar en la Liga porque lo primordial es salvar la categoría y que tienen trabajo por delante para ello todavía. ¿Le viene bien o le viene mal el parón al Sporting? Ese parón hasta el día 30. Ya llevo unos cuantos parones, además, el Sporting entra una cosa y otra. Y yo creo, hombre, sinceramente, el jugador siempre quiere jugar. Y cuanto antes tenga la competición y no tenga que estar parado dos semanas, pues mucho mejor. Pero bueno, es contra el Barcelona. Sinceramente, en ese momento, daría igual que llegase dos semanas después que en esa misma semana. Yo como jugador, y tú también, lo sabes, cuando pierdes un partido y no lo has hecho bien, lo que quieres es jugar cuanto antes mejor para crearte esa espina, ¿no? Y por el ritmo competitivo. Por el ritmo, claro, lo que dice Cali. Porque, por ejemplo, aunque haya partido de Copa mañana, lo cierto es que gran parte de ellos no van a estar en la Copa porque les va a dar descanso. Entonces, o va a probar, va a hacer probaturas, va a mirar otro tipo de perfil de jugador. Y hay jugadores que van a estar parados, pues, si hoy estamos a día 14, 16 días, hasta el próximo partido en Ipurua. Yo soy de los que, digo, dice que no, parar no. Pero bueno, toca parar, ¿no? Y además, bienvenida el Barça, así que a lo mejor hasta bien está bien. Pero yo, por mí, un partido siguiente domingo, intentar ganar y ya cambiar el chip, ya. Pero mira la larga, ¿eh? Que luego les va a tocar jugar sábado, miércoles, sábado. Esa es la segunda parte de la película. Y entonces va a ser, ya lo decía hoy Abelardo en rueda de prensa, como que no les va a gustar mucho tener que dirigir a Barcelona entre semana. Va a ser difícil. Sobre todo, a ver en qué semana lo meten. Porque si te toca ir a jugar con un rival, como el Valencia, por ejemplo, pues bueno, Mestalla, es un campo difícil. Bueno, pues, medio entidad. Pero si te toca ir a jugar con un rival directo, es otra guerra. Es otra guerra. Hay que recordar que el partido está puesto para febrero, pero sin el día marcado todavía. Va a ser en febrero, pero no hay fecha fijada para el calendario. Cali, ¿coincides con Richie, con Kili? ¿Es mejor para el jugador? Lo decías antes. Sí, yo creo que es mejor. Yo creo que sí, porque es que lo que necesita el jugador es precisamente disputar partidos. Tiene mañana la Copa del Rey y Abelardo comentaba hoy que es mejor tener la Copa del Rey que un entrenamiento. Pues mira, de esa forma ve el partido de mañana, para seguir compitiendo, para seguir acumulando minutos, que los jugadores sigan metidos en la competición. Y ahora yo creo que se va a ver, o se tiene que ver, al verdadero Sporting. Es que en segunda división consiguió el ascenso, siempre estuvo arriba y ahora en primera, de momento no estuvo en descenso. Buena noticia, mérito enorme, pero ahora que llegan los partidos complicados, que llega una mala racha, que igual tiene la opción de meterse allá abajo, ahora es cuando tiene que sacar de verdad ese orgullo y ese fútbol, que en realidad lo tienen, pero yo creo que ahora mismo, por lo que vimos en los últimos partidos, ya no tanto contra el Sevilla, que sí es un rival muy grande, de gran entidad, pero sí contra las Palmas, que vimos un Sporting inferior. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino, hoy es un pelotazo un tanto peculiar, el próximo día 20 son elecciones generales en España, hoy arranca aquí en Esa Asturias Televisión una programación especial, especial elecciones, con el director de esta casa, con Bernardo Solís, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 10 y media a 11, especial elecciones. Hacemos un alto en el camino, vemos el especial de hoy, con Adriana Lastra, la candidata del Partido Socialista, cabeza de lista aquí en Asturias, y en cuanto termine, regresamos aquí con más cosas, para hablar ya del Real Oviedo, de esa victoria del Real Oviedo en Anduba, aquí en El Pelotazo, hasta ahora. Seguimos en El Pelotazo, pues como ustedes, pendientes de lo que podría decir o no Adriana Lastra, la cabeza de lista del Partido Socialista, y ya lo han visto, no ha comparecido, eso ha hecho que este tiempo de especial elecciones haya sido más cortito, no he querido despedir a los tertulianos que aquí teníamos, porque teníamos que hablar del Real Oviedo, y vamos a tener más tiempo para analizar esa victoria del Real Oviedo en un campo tan difícil como es Anduba, y para que se hagan una idea, solo el Nastic de Tarragona, Ritchie, había conseguido vencer en Anduba esta temporada, el resto, empates o victorias del mirandés, es decir, Nastic y Real Oviedo los únicos capaces de ganar allí. El Málaga en Copa perdió, y nos llevó un saquito, Sí, sí, nos llevó un saquito por poco, porque no estuvo muy fino el mirandés, y bueno, el partido fue horrible, por parte, a ver, 57 minutos horribles, en el 58-60, llega el gol de Gafur o de Toche, vamos a dárselo al 50%, y ahí el partido cambia, Héctor Fon se hace con la manija, también favorecido por el gol, un bajón físico de ellos, una jugada muy buena de Conea, Abra Banda, Toche hace el 1-2, y a partir de ahí el equipo empieza a tocar, empieza a jugar bien, y ellos apenas llegaron, bueno, de hecho, el partido acaba en campo contrario, que eso dice bastante también de los minutos finales del Oviedo. Alabar también, eso es lo que acaba de decir Ritchie, ¿no? Una vez que el Real Oviedo se consigue poner por delante, ya tiene el partido donde quiere, y ahí, eso sí, en cuanto el Oviedo empieza a tocar, es muy, muy, muy complicado quitarle el balón, Kili, Kali. Sí, bueno, yo me he hecho un resumen perfecto, Ritchie. La salida de Héctor Fon y el bajón que pegaron ellos en la segunda parte a partir del empate fue brutal. Y lo que dice él también, ¿no? Que acabamos en el campo de ellos, acabamos con una ocasión de Sousaeta y una ocasión de Aguirre, que casi es gol. Y a mí me gusta, no jugamos, tienes razón Ritchie de que no jugamos a nada, pero mira, sin jugar a nada, estamos terceros, como que no quiere la cosa, sí, sí, hay que ser resultadista. Y yo, nada que soy con título de entrenador, a día de hoy, cuando sea entrenador más adelante, yo creo que mi equipo no juega nada, pero ganar todos los partidos. Que luego que me critiquen en la afición, lo que quieran, pero al final lo que mandan son los resultados. Y no te va a agachar. Kali. Completamente de acuerdo, si es que yo también me quedo con el resultado. El Oviedo jugó muy mal, sobre todo esa hora, luego es verdad que lo hizo bien, y la otra vez que estuve aquí lo comenté. Le costaba al Oviedo, se ponía por delante, igual no sabía jugar tan bien ese tipo de minutos. Y bueno, Kali también lo podrá decir, que fue jugador, ¿no? Que en el momento que te pones por delante o que vas ganando, quizá es el saber cuándo tienes que atacar, cómo tener el balón, porque cuando pierdes, sabes que tienes que atacar y no te queda otra. Y eso mejoró el Oviedo. Sí, sí, es verdad, eso es cierto. Cuando vas ganando, tienes que jugar con los tiempos del juego, y con artimañas de perder un poco de tiempo, y tal, cuando vas perdiendo, pues no te queda otra que atacar e ir a por todas y tal. Y a mí el Oviedo me gustó en el sentido de que Ranomontó un partido en un campo súper complicado, como es Anduba, con un equipo muy bien trabajado. Y creo que, bueno, de ganar a Almería el próximo domingo nos iríamos muy contentos, ¿no? La afición del Oviedo con lo que ha hecho el equipo hasta ahora. No te me adelantes. Vamos a ver esas imágenes de la victoria del Real Oviedo en Anduba, por 1-2, los dos goles de Toche en la segunda parte. Un Real Oviedo que, como decíamos, supo remontar el partido y que ha supuesto que se metan terceros en la clasificación a solo un puntito del puesto de ascenso directo. Antes, el gol solo en el segundo palo. Es fallo de la defensa, del marcaje. Hay que marcar al hombre y no en zona. Lo primero que está Marple filado a la hora de defender, porque pierde el balón de vista y va flojito ahí. Ahí, con que esté con el forcejeando, que no remate fácil, ya no mete el gol. Para mí es fallo de Peña. Minuto 64. Gol de Toche, como decía Richie, al 50% entre Toche y el defensa. Y cuatro minutos después, zapatazo del delantero murciano del relobiedo y el 1-2. El relobiedo que se colocaba tercero en la clasificación. Golazo. ¿Sabes lo que me quedo de todo esto? La celebración con todos. La piña que hay, ¿no? Se podrá hablar de que hay gente que no se lleva bien en el vestuario, no sé si es verdad o mentira. Yo creo que se han ido a abrazar todos y me quedo con eso. Con el jugador de Susaeta. Susaeta, bueno, para mí es medio equipo, Susaeta. Para mí me encanta. Para mí ahora mismo top 3 de la liga adelante. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Una más del Mirandés. Disparo cruzado. Es verdad que Esteban probablemente lo hubiera podido atajar. La de Aguirre que comentábamos. Disparo a la escuadra que saca el portero del Mirandés. Otro que de entrar hubiera sido un golazo. Aunque es verdad que le faltó un poquito de altura quizás. Yo quizás un poco más de ajustarlo un poco más a la escuadra. Aunque se lo hubiera ido fuera. Quizás sale un más centradita de lo que él buscaba. Pero bueno, la jugada siguió un poco más. Se esforzó un córner. Y acabó el partido ahí casi. Cali, fundamental que el Rolovido ya empieza también a remontar. Sí, sí. Porque hasta entonces no lo había podido conseguir. Y además lo que decía antes, Kili, es que es un escenario muy complicado en Anduba. Que se te ponen las cosas muy cuesta arriba. El Ovido no empieza nada bien. El Mirandés atacando con un juego directo. No creando ocasiones demasiado claras, pero sí teniendo el control del partido durante la primera parte y el cuarto de la segunda. Y dos chispazos de nada. Un balón parado. Gafur en propia puerta. Bueno, el árbitro se lo da en el acta a Gafur. Y claro, es que en un disparo a puerta el Ovido marcó dos goles. Luego Toche definió perfectamente. Pero bueno, siempre dice que es la suerte del campeón, que así ganan los grandes, no sé cuánto. Pues bueno, el Real Ovido ganó 2-1 con dos chispazos de nada cuando nadie se lo esperaba que perdía 1-0 en un mal partido que mejoró a raíz del segundo gol que obviamente también es más fácil jugar así. Y exigente la afición del Real Ovido porque yo quiero recordar que hace 15 días preguntábamos que ante la última salida del Real Ovido hace 20, perdón, preguntábamos si la gente se confirmaba con el empate en capo contrario. Y recuerdo que la encuesta ganaba el sí. Bueno, pues estaba bien, ¿no? Yo también. Firmaron un empate, firmaron un empate, luego una victoria en casa y eran cuatro puntos de sí posibles. Bueno, pues antes del partido preguntábamos lo mismo respecto al partido de Anduba y la gente ya no es tan conformista. Un 35% que decía que sí, que se conformaba con el empate frente a un 65% que no. Que ya quiere ir a por los tres puntos donde sea, da igual que sea en casa o fuera. Lo cierto es que si el Real Ovido consigue vencer el próximo domingo en casa al Almería, los deberes del primer tramo de temporada para irnos al parón navideño van a estar más que hechos. Serían 31 puntos. ¿Quién no hubiera firmado 31 puntos a 20 de diciembre? Te digo yo que el 99,9% del obietismo lo hubiera hecho. Siempre hay alguno que te dice que tienes que sacar todos los puntos, tienes que sacar todos los partidos, tienes que jugar perfecto, no dar 7-0, pero eso es irreal. La próxima encuesta. A nosotros que ya nos gusta el Deporte de Asturias ya nos gusta hacer encuestas pues va a ser la próxima encuesta. Si hubiéramos firmado o no esos 31 puntos al parón navideño. Quizás de la encuesta que hiciste la primera que has hecho del Oviedo la gente quizás ve como Mirandés un hombre de un equipo muy pequeño y no sabe que son muy buen equipo y que está muy bien trabajado y que es muy complicado ganar allí. Hay que recordar que nos eliminaron de la copa. Sí, miraron al Real Oviedo de la copa. Quizás a lo mejor por ahí la gente va de la copa. Sí, pero de aquella manera pero no se eliminaron al Real Oviedo. Sí, pero 9 contra 11 y el Oviedo tuvo 4 o 5 ocasiones clarísimas de gol. Y remontó y remontó un 0-2 y remontó un 0-2 con 9 que eso, cuidado. Ahí queda. Con la entrada de Coné hay que decirlo, que hasta entonces el Oviedo no estaba haciendo un buen partido. Hasta entonces el Oviedo no estaba haciendo nada, pero luego lo que fue desde la entrada de Coné hasta el final de la prórroga bueno, de hecho prácticamente también el partido aquel con 9 acabamos jugando en campo contrario. Y sí, vale, nos tiraban contra si estaban solo Aguirre defendiendo y estuvo en norma aquel día Aguirre. Pero bueno, es un partido típico de Copa. Y el año sería inmejorable. Después de terminar en segunda B como campeón, después de ascender, que termines todavía en ascenso directo tienes la posibilidad de hacerlo. Y en cuanto al partido del Mirandés, yo hubiese firmado el empate antes de empezar el partido, luego ya juegas en el Garos Tartiri contra Almería que ahora va colista, consigo los 3 puntos, en total 4, que estaría muy bien. Incluso cuando el Oviedo empató yo todavía firmaba el empate. Luego ya llegó el segundo de Toche que era, vamos, inesperado y que provocaba alegría de todo el ovidismo. Luego veremos la clasificación, decía yo que a un punto del ascenso directo no, a dos del Alavés y a cuatro del líder. ¿Llega el mercado de Navideño? Hemos hablado mucho de fichajes, de si el Real Oviedo necesita alguna pieza sobre todo en el centro del campo, si no, Kili siempre dice claro, ¿quién es el guapo que se va del Real Oviedo? Lo cierto es que, y en eso coincide mucha gente también, luego leeremos los comentarios, parece que sí que se necesita alguna pieza en el centro del campo. Sí, un centrocampista creador y sobre todo que marque el tempo como marcó ayer Héctor Fon. También tenemos a Héctor Fon, pero yo creo que Héctor Fon de medio centro, en partidos como el de ayer, sí, porque tienes que ir a remontar, pero prefiero que juegue más arriba. Más a media punta, más de... Y entonces lo que se necesita es un centrocampista que marque el tempo del partido, que juegue, que cree, que diga, aquí estoy yo, dame el balón y ya sé yo qué hacer con él. Eso es lo que necesita el Real Oviedo. ¿Cómo están las cosas? Tú que manejas información de primera mano, ¿hay algo, no hay nada? Hombre, el interés está ahí, si es que está claro, en cuanto se abre el mercado invierno se está mirando y bueno, a mí se me consta, por ejemplo, que en este caso no tiene muy claro que haya ese perfil en el mercado para poder ficharlo. Ese perfil de jugador que te cree el juego, que tenga esa posesión de balón, que canalice un poco el fútbol del equipo y sí creen que lo hay pero, claro, que está teniendo su protagonismo en cada equipo que es muy difícil traerlo. Entonces, claro, ahora tienes estos dos mediocentros que están jugando que son Jonathan Vila y John Erize. El club también me consta que confía mucho, por ejemplo, en Eduvedia. No está en forma. Si estuviese, perfectamente podía actuar en esa posición. Luego hablabais antes de Héctor Font también, bueno, ya parte del mercado invierno, estuvo bien pero yo creo que a raíz sobre todo del segundo gol, ¿no? No fue artífice que digamos de la remontada porque... El salió un minuto antes del gol y entonces también se ve favorecido por ese gol. con la inercia del partido. Claro, y que el bajón físico de ellos también. Pero bueno, pero también... Más de la pelota, ¿no? Claro. Ya se empezaba a dar ese... Los dos goles llegaron un balón parado y una contra de Kone con Toche y luego a raíz de ahí sí es verdad que ya el Oviedo mejoró. Pero bueno... Ojo, importante también lo que acaba de decir Cali. El Real Oviedo ya llevaba marcando partidos a balón parado pero bueno, son jugadas que le están dando mucho rendimiento al equipo de Sergio Gea, ¿no? Con un hombre como Toche que lo remata absolutamente todo con lo que sea pero siempre está para rematar el balón. Nos las dio el año pasado también en segunda B y a balón parado tenemos a Susaleta, que tiene un guante en el pie y tener un tío que te las ponga en la cabeza pues también es importante. Pero lo mismo que en ataque las hacemos bien, en defensa somos un desastre a la hora de defender porque los goles que nos meten a balón parado mira, es que no ve el balón, está mal perfilado. Aparte de que está bastante mal perfilado yo siempre colocaría un... No, es un hombre fondo palo. Se lo come, se lo come. Y también pienso que hay un poco de faltita, el codito por delante, la cabeza... Él va a favor de carrera y es normal. No lo sé, yo un poco de faltita veo pero bueno, bueno, Susaleta uno de los mejores balón parados, él y Roberto Torres son los dos que mejor toque de balón tienen en segunda división. Y además en este tipo de partidos, ¿no? Que está el partido que no encuentras tu fútbol, que está muy atascado, que no encuentras la posibilidad de atacar la portería rival. Y en un balón parado, pues ese guante de Susaleta te marca las diferencias. Se está hablando de que no le entran a Coné los balones, hay que mirar el trabajo sucio que hace Coné a la balón. Bueno, impresionante. Es el que tiene que hacer Toché, para mi gusto. Que es el que mide 1'96, el que tiene que aguantar, el que tiene que sacar al equipo. Pero se han cambiado las tornas. Sí, sí, sí. No. Hay una acción aquí al lado del córner del ataque, Toché entre dos y en vez de intentar aguantar, intentar sacar una falta, da un balón atrás a nadie porque no hay nadie apoyándole y casi nos cuesta un gol. Es un poco antes del 1'1. Y bueno, de cara a gol, irreprochable, pero yo hay que pedir un poco más de trabajo, que peine balones, que saque el equipo, que aguante. Luego sí, con el 1'2 sí hizo ese trabajo hasta que le quitó, que le quitó a los 5 minutos, 10 minutos, pero bueno. Y al final de partido la piña habitual. Lo comentaba también Kili en la celebración del gol, del segundo gol. Se ve que es una piña lo que está pasando todo este año con el Real Oviedo desde el ascenso, lo cierto es que bueno, lo comentaba también Arturo Lías en el Twitter, terceros, es verdad que haciendo las cosas de aquella manera en cuanto al juego, pero ahí está, la chita cayendo, el equipo está tercero y a dos puntos del ascenso directo. Está claro, es que aquí no lo hubiese firmado la situación ahora del equipo. Más allá del juego que fue mejor o peor en otros partidos, salvo el día de Vitoria, que ahí no hay discusión contra la V, de que el Oviedo mereció perder, quizá en otros que si perdió o igual podía haber sacado un empate, pero ese día no hay discusión, pero es que el Oviedo está compitiendo en todos los partidos, viene de segunda división B, mantiene el bloque del año pasado, que eso es muy importante además que esos jugadores compiten de verdad en esta categoría y luego la ves antes de Cone y Toche, Cone por ejemplo no está, porque no está cómodo en la situación que tiene que hacer ese trabajo sucio, que quizá Linares sí lo puede hacer mejor, que bueno, fue una baja notable al igual que la de Borja Valle, le gusta más jugar en punta, pero aún así lo hace y lo está haciendo muy bien a pesar de todo. Han salido los dos hombres, Linares y Borja Valle, dos bajas sensibles para el Real Oviedo en el partido de Anduba, es verdad que Linares tampoco ha entrenado esta mañana en el requesón, un Linares que firmaba autógrafos en el centro comercial modo por la tarde, preguntábamos en Twitter, hacíamos encuesta de si el Real Oviedo había sentido las bajas de Linares y Borja Valle en Anduba para un 83% de los votantes, la opción era el sí, son dos jugadores que al final se notan, sobre todo Borja Valle, un Borja Valle que había dado mucho al Real Oviedo en las últimas jornadas, que había conseguido meterse de lleno en el equipo, es una baja que sí se notó sobre todo en la primera parte. A mí sobre todo, bueno, son cuatro jugadores, Osaeta, Kone, Borja Valle y Linares, los cuatro determinantes de este Oviedo en la faceta ofensiva y si están los cuatro al 100%, Kone quizá un peldaño todavía que le falta por esa lesión que tuvo, pero si están los cuatro al 100%, marcan las diferencias en la categoría y lo están haciendo, marcando muchos goles, junto, bueno, también están Linares, en este caso Toche, perdón, y yo creo que en estas dos bajas de Linares y Borja Valle la que más se notó es Borja Valle, sobre todo, ese hilo, un poco esa conexión entre el centro del campo y la delantera, que tuviese ese último pase y es que además para mí es un jugador muy completo, es rápido, la pega bien, trabaja, tiene visión de juego, regate, es decir, muy completo y que puede ayudar mucho a los vidos, más allá de la baja de Linares, que bueno, puede entrar Toche, puede entrar Cerbero, que pueden dar ese trabajo, pero Borja Valle es un jugador fundamental en estos vidos. Sí, lo decía yo en una tertulia de esta semana, la baja de Linares está mejor cubierta por los hombres que tienes arriba, una baja sensible como la de Borja Valle es más difícil de cubrir. A nivel ofensivo, sí, a nivel defensivo Linares se nota muchísimo y ayer, por ejemplo, la baja de Borja Valle ofensivamente se notó porque Aguirre solo metió un par de centros ahí un poco y tal, pero defensivamente ayer Aguirre estuvo espectacular, hizo un partido enorme, corrió, defendió, bajó, lo puso por eso porque defiende más que Herbías, porque Herbías de mano tendría que ser el que debe ser el caché para jugar, pero ayer, ya te digo, Aguirre jugó muy lejos de portería, sobre todo defendiendo y muy bien, ahí no tengo queja de él. Un poco más que decir de la enciclopedia esta, en cuanto a memoria futbolística y enciclopedia del saber de fútbol, pues Ricardo Iglesias Brum es, ¿qué voy a decir yo de Richie? Pocas cosas. Bueno, sí es cierto que Borja Valle nos está dando, yo no pensé que nos iba a dar tanto en segunda división, yo recelaba en ese aspecto sobre Borja Valle y me ha tapado la boca, igual que me la ha tapado Tocher, para mí tiene que jugar Cerbero antes que Tocher pero me está tapando la boca. ¿Alguno más te la va a tapar o...? No, no, el resto no, bueno, tengo mis preferencias futbolísticas, Cerbero porque es amigo y porque creo que siempre se puede jugar más y Tocher creo que puede a la hora de defender y que nos tendría que dar cosas que no nos está dando, mantener el balón de espaldas, bajar balones, peinar balones, no lo está haciendo, entonces, no creo que tenga que hacerlo con él, con él hemos fichado para que nos dé ese plus de mejorar en el equipo a nivel ofensivo en cuanto a los goles. Pero bueno, a mí con tal de que... Sí, a mí, bueno, que meta los goles todo chico y que pelee con él, me da igual, mientras gane el Oviedo me da igual, pero que sigas, cambia las tornas, en principio los roles eran diferentes. ¿Debería contar Sergio Géa más con Diego Cerbero? Aquí creo que no vamos a tener dudas, yo creo que sí. Aunque sea para dar descanso, bueno, como mínimo, o sea, Cerbero aporta un montón de cosas, sobre todo, aunque sea salir en el minuto 10 de la segunda parte perdiendo 1-0 en el tertiér, porque te levanta el campo, te levanta el equipo, siempre está peleando... la última jornada la semana pasada. Pero no en el 41 de la segunda parte, porque eso es... vamos, un matador para cualquier futbolista. Yo creo que tenía mis dudas de que jugase como delantero en Miranda, por semana, de hecho, Egea hacía los ejercicios con E y con Cerbero, en el otro equipo estaba Toche, bueno, finalmente se decantó por el murciano, pero yo creo que sí podría tener más minutos, sobre todo como esa faceta de tercer delantero, porque ella es directamente el cuarto y para eso, para los minutos finales, si hay dos delanteros, pues bueno, ese tercero, en este caso, si ponemos como titulares a Linares y Cone, pues ese tercero se puede alternar un poco entre Toche y Cerbero, que no sea tan claro para Toche, pero bueno, es que claro, Toche está respondiendo, lleva seis goles. El domingo llega el golista, llega la Almería al Carlos Sartiere, ¿buen partido para que jugara Cerbero? Último partido del año en el Sartiere... Yo creo que no va a jugar, podría ser buen partido, pero yo creo que no va a jugar. Y ojo, que la Almería viene con el golista, pero no es mal equipo tampoco, no tenemos una plantilla, pero bueno, ¿podría ayudar la posición de la Almería para que jugara Diego Cerbero? Creo que no lo va a poner. Creo, no lo va a poner. No vas a quitar a Toche, que está en racha, Cone ahora mismo es indiscutible, Linares, imagino que antes del jueves ya estará entrenando, si todo va bien. Tengo miedo que nadie lo convoque. Toche. Pues podría ser un buen partido para él, quizá no de titular, pero sí para salir en el minuto 10 de la segunda parte, al descanso, dar minutos, también hay que ver un poco cómo va el partido y en la función de lo que quiera Egea. Y hoy es un partido de trampa. Un partido de trampa, la plantilla de la Almería tendría que estar muchísimo más arriba, tendría que estar casi donde el Córdoba, diría yo, o luchando los puestos y tal, y sin embargo está último. Es algo que no tiene una explicación fácil. y que luego todo futbolista que viene al Tartire quiere demostrar cosas y los jugadores de la Almería van a venir aquí a demostrar que sin ir más lejos que pueden estar jugando en el Oviedo, que pueden estar jugando más arriba, que las cosas no son como la clasificación refleja y cualquier futbolista de cualquier equipo al Tartire viene a intentar lucirse o a intentar hacerlo bien. Ya vemos cómo está la categoría, que cualquiera puede hacer un traje a cualquiera y sin ir más lejos mira el filial de Bilbao la que le dio a Asuna esta semana. Y el Tenerife que lo dábamos por muerto aquí creo que en el primer programa que vinimos, Alfredo nos invitó, lo dábamos por muerto y ha ganado ya unos cuantos partidos, 5 o 6. Pero ya decíamos aquella que no era normal lo del Tartire. No, no era normal, pero bueno, contra el Oviedo fue un desastre, yo ese equipo dije, ese equipo está descendido en diciembre y es a veces lo que digo yo, que en una plantilla puede echar un entrenador si no quiere jugar a fútbol. Efectivamente, la pregunta de Cerbero tenía trampa, evidentemente, porque es que imagínense la papeleta para ser jejea cada semana de decidir entre los cuatro nombres que tiene arriba y sobre todo lo que decía Kili, cómo vas a quitar a Toche que está en racha, a Linares que te hace el trabajo que te hace, a Cone que te da lo que te da, Cerbero tiene también sus habilidades y tiene también su forma de jugar y también da mucho, al final son cuatro hombres que uno desgraciadamente se tiene que quedar fuera, dos van a jugar, uno va a estar en el banquillo y por desgracia pues se queda el canterano. Que merecen más minutos es que yo lo tengo clarísimo, no tengo ninguna discusión y de hecho lo veo entrenar todos los días y es que es el que más se deja la piel en cada entrenamiento y hasta los tres minutos que juega en el partido. Y Sergio Gea lo sabe, pero es que al final... Pero la decisión, claro, es que no es fácil cuando tiene sobre todo la talla de delanteros. Hay que recordar que Cerbero es un buen delantero pero viene en segunda B, de tercera y claro, enfrente tienes a Coné, tienes a Toche, a Linares, por ejemplo, entre Toche, Linares y Suseta creo que llevan 18 de los 26 goles del Oviedo. Entonces, bueno, es que tiene una competencia como no tuvo nunca en el Oviedo y es normal que tenga pocos minutos, pero para mí es verdad que sí, alguno más merecía tenerlo. Yo creo que de jugar jugaría más fuera de casa que en casa Cerbero porque yo creo que De Gea intenta jugar otro estilo de juego diferente en casa con más posición de balón que no la tiene pero lo intenta y fuera de casa yo creo que va a tener más minutos que en casa Cerbero, si los tiene. Lo que sí está claro es que Cerbero, también lo decíamos esta semana, va a ser fundamental esta temporada. Yo sigo diciendo que Cerbero ha nacido para hacer historia en el Real Oviedo, ya lo hizo metiendo al Real Oviedo en la eliminatoria ante el Cádiz y estoy convencido de que no sé si va a ser el gol que meta el Real Oviedo en el play-off o que le dé el ascenso pero Cerbero está llamado a hacer historia en el Real Oviedo y este año va a ser otro año, seguro. Ya marcó además la temporada pasada el gol, no solo el del ascenso sino el de Compostela que hizo campeón al equipo. Efectivamente, al Real Oviedo campeón de la segunda B. Y el último gol de segunda B contra Nastic, es verdad. Luego mejor cierre a esta época oscura que lo cerrará Cerbero o el golazo por cierto. Sí, sí, un buen gol. Un golazo. Para cerrar la tertulia vamos a ver la clasificación de la Liga adelante después de estas primeras 17 jornadas. Como decimos queda un partido para el final del año. Ahí está. Córdoba, Alavés, Real Oviedo, Zaragoza, Osasuna y Leganés están en los primeros puestos en ascenso directo. Córdoba y Alavés, el Real Oviedo tercero a dos puntos del Alavés del segundo. Del ascenso directo por abajo, ahí los tienen. Mallorca y Agostera, Bilbao, Aleti y Almería. El Almería último rival del Real Oviedo domingo a las siete y cuarto de la tarde en el Carlos Tartiere. Para cerrar y en un minutito entrada para el partido. ¿Se va a notar lo que se está jugando el Real Oviedo que es el último partido del año? ¿Va a haber una buena entrada en el Carlos Tartiere? Sí, claro que sí. Más ahora con el tema de las fiestas y tal y que los jugadores del Oviedo están yendo por los colegios a hacer visitas a los niños y tal y están regalando entradas. Yo creo que va a haber una buena entrada en el Tartiere. Último partido del año también. Sí, yo creo que sí. Sí, y además puede ir un poco la selección, es un poco restar gente pero yo creo que muy poco. La tarde te puede sobrar para haber ido a votar ya. Bueno, siempre hay gente que le gusta lo de votar a última hora pero bueno, no creo que no va a haber ningún problema en alcanzar una gran entrada. Probablemente la mejor del año. Ojalá que sí y ojalá que se superen además esos 13.000 que estamos viendo casi todas las jornadas. El partido es para ello. Aunque sea el colista, el Oviedo se juega mucho, tiene la posibilidad de terminar en ascenso directo, viene de ganar, es decir, está en una posición muy buena y son los ingredientes perfectos. Por cierto, que no quería comentar antes del partido que se me olvidó en este caso hablar de Diegui que está siendo brutal. Poco hay que decir de Johanesson. Jugando en ese lateral derecho está siendo espectacular y además también la última media hora que estuvo Cristian Rivera que si hablábamos antes en Sporting de los jóvenes en el Oviedo están dando la talla. Efectivamente. Pues lo dejamos aquí. David Álvarez-Kili, Ricardo Iglesias-Brum, Cali González, gracias a los tres por aquí. Buenas noches. Y nosotros hacemos un alto en el camino, seguimos enseguida con más cosas aquí en El Pelotazo. Hasta ahora. Seguimos aquí en El Pelotazo en Esausturias Televisión, seguimos hablando de deporte y en este caso nos vamos a ir al agua, más concretamente a la Piragua. Está con nosotros Álvaro Fernández de Fiuza. Muy buenas noches, Álvaro. Hola, muy buenas noches. Bueno, todo un campeón del mundo de maratón, campeón europeo, campeón del Seiya junto a World del Bauzán, que se ha metido también en una nueva aventura de la que luego vamos a hablar con él, pero lo cierto es que sigue sin parar, Álvaro. Sí, sigue sin parar. Suelo parar poco. Un poco a veces ya la familia me dice que pare un poco más, pero bueno, no se puede parar uno. Aunque alguien te está reclamando de vez en cuando, ¿no? Sí, de vez en cuando, sí. De ir parando. Estamos todo día con acuerdos y tratados de paradas y eso para un poco pues para conciliar esa vida familiar que también exige su tiempo. Porque se puede decir, ¿no? Para quien no te conozca, casado con dos hijos. Sí, casado y con dos hijos. Entonces al final, oye, también la familia hay que atenderla y sobre todo un deportista, ¿no? Pues hay que buscar ratos, ¿no? Para poder estar. Sí, deportes sobre todo como el piragüismo son deportes de muchas horas de entrenamiento, viajes, pues eso, mucho tiempo fuera de casa y al final pues la familia es el que te espera y bueno, hay que ser, hay que ser, pues eso, hay que estar también atento con ellos y pasar mucho rato porque además también ya cuando tienes niños también ya se lo pide uno mismo también sacar huecos donde sea para poder disfrutar de los pequeños que pasa volando. Bueno, para quien no conozca Álvaro vamos a recapitular un poquito los títulos que ha conseguido desde 2009 hasta la fecha de hoy. Campeón del mundo 2009, 2010 y 2011 de maratón, subcampeón 2012, 2013 y 2014 y medalla de bronce en 2015. Antes bromeaba diciendo que ahora llega el trienio de los bronces porque lo cierto es que vas de tres en tres. Sí, hombre, sí, la verdad que voy de tres en tres pero ya cada vez me queda menos, posiblemente a lo mejor, no sé, yo creo que uno o dos años y me gustaría cerrarlo pues si Dios quiere con oro. Ahora, si lo cierro con medallas, bienvenidas sean porque bueno, al final la medalla es medalla. Eso en el campeonato del mundo porque en el campeonato europeo oro en 2009, platas en 2011 y 2014 y bronce en 2015 en Boyin en Eslovenia, el último europeo disputado. Sí, hombre, el europeo lo preparamos ya bastante distinto. Es una regata que dejamos un poquillo de lado por el motivo de que nosotros la planificación la basamos casi toda en el Sella y el Mundial. Entonces, no tenemos tiempo a preparar pruebas pues antes de agosto o incluso julio, nos cuesta mucho preparar pruebas en condiciones de oro. Entonces, es un poco la prueba esa que no puedes pedir ese oro porque tampoco lo preparamos como para lograr al Mundial. Yo creo que sí que nos merecemos un oro de broche final de carrera deportiva. Vamos a hablar un poquito, Álvaro, de esa preparación, de lo que cuesta preparar un campeonato del mundo o un campeonato de Europa. Estamos hablando de un deporte que exige mucho, muchas horas en el agua pero también fuera del agua porque no solo es remar en el agua, es mucho también carga física. ¿Cuál es la preparación de un piragüista para un campeonato de los que estamos hablando, un europeo, un mundial, por ejemplo? Hombre, yo era ya estos años un poco por lo que tenía ya contando la familia y eso te exige pues un poco de tiempo, el trabajo y demás. Hago una preparación más de siempre casi como de inicio de año. Empiezo la temporada pues eso, metiendo mucha técnica, el piragüismo es un deporte cíclico, un deporte técnico, pues para el que no lo conozca hay un deporte que es muy similar en ese aspecto y que es muy practicado que es la natación, pues el que haga natación se da cuenta que hay que nadar mucho para no perder esa técnica, ese tacto, en el piragüismo pasa mucho eso. Entonces, sobre todo piragua, todos los días, incluso ya cuando se va acercando la competición intentamos sacar incluso hasta tres sesiones al día de piragua para sumar los mayores kilómetros posibles. Y después eso, como bien dices, el gimnasio también es un deporte de fuerza, entonces hay que trabajar el gimnasio, en el gimnasio, las pesas, carrera, incluso yo meto un poco de natación por el tema de respiración, viene muy bien, o sea, un deporte muy completo, basado en la piragua, pero sin olvidar lo que son los complementos del gimnasio, carrera, natación, incluso yo meto bastante bicicleta porque me gusta mucho, la intento sacar ya en los meses importantes por miedo a una caída, pero intento también hacer bicicleta y disfrutar de estos paisajes tan bonitos que hay por Asturias. ¿Asturias es un buen sitio para entrenar piragua? Sí, sí, Asturias es un buen sitio, yo llegué a Asturias y acabé en Asturias gracias al piragüismo, nosotros ya antes veníamos a entrenar pues aquí a Avilés, a Trasona o al pantano de Arbón en Navia y sí, es un sitio muy bueno, las instalaciones, tenemos las instalaciones del centro de identificación de Trasona que son muy buenas y después hay un montón de sitios para entrenar, la verdad que Asturias reúne unas condiciones muy buenas para la práctica del piragüismo. Económicamente, ¿cómo es este deporte? Porque muchas veces hablamos, sobre todo a mí, me gusta no solo hablar de fútbol, no solo hablar de deportes mayoritarios, sino también de deportes minoritarios y muchas veces cuando hablamos de deportes minoritarios en lo primero lo que nos fijamos es el coste económico para practicar este deporte, claro, estamos hablando de un deporte que a priori parece caro por el material que utilizan. Sí, es un deporte bastante prohibitivo en el tema del material, yo siempre digo que viví un poco las vacas gordas y tuve la suerte de que en aquellos tiempos los clubs tenían dinero, había buenas ayudas y bueno, todos teníamos nuestras piraguas, nuestras palas, nuestros viajes, yo ahora lo veo desde fuera, ahora yo tengo ya unos resultados que gracias a Dios me avalan y me ayudan a poder viajar y tener material sin costes porque si no ya me sería impraticable estar a alto nivel o compitiendo y sí, es un deporte bastante difícil y que ahora con esta crisis para los que empiezan yo lo veo pues eso, un poco a veces está prohibitivo porque los clubs no pueden a veces comprar esas piraguas de competición o esas palas o pagar todos los viajes para que un crío haga lo que es una temporada o una liga de competiciones y en ese aspecto el dinero marca mucho el piraguismo a nosotros ya te digo nos ha golpeado bastante fuerte la crisis un deporte minoritario sabemos dónde estamos sabemos que el fútbol mueve una gente y mueve unas masas que el piraguismo no mide no podemos pedir lo que ellos ganan pero es verdad que estaría muy bien que pudiésemos por lo menos tener el apoyo que teníamos antes de toda esta crisis y demás Sobre todo en una tierra como es Asturias donde el piraguismo está tan arraigado Sí, hombre en Asturias al igual que en Galicia donde vengo se ve que a veces de manera privada o a veces mismo pública se intenta ayudar a los piragüistas como bien dices es un deporte arraigado y se nos conoce y se nos reconoce eso también es importante y sí en la medida de lo que se puede pues tenemos esas pequeñas ayudas que bueno siempre estás deseando que lleguen no grandes ayudas pero por lo menos ayudas pues para para decir pues estoy practicando la piragua pero estoy practicándola de una manera pues tranquila relajada no yo creo que bastante la mentalidad del piragüista no es la de hacerse rico o de ganar grandes millones como se gana en otros deportes pero por lo menos es decir lo estoy practicando y no tengo que estar a final de mes ahí contando ahí los euros por lo menos es un poco una estabilidad económica es lo que lo que sí que nos gustaría tener de manera general en el piragüismo y bueno a ver si ahora esto empieza a levantar y bueno pues nosotros siempre hacemos lo posible para que las marcas se interesen es difícil llegar pero bueno a ver si tenemos suerte y poco a poco pues vamos llegando ahí a más gente y que bueno pues empresas privadas no se puedan echar una mano este año centrado en el maratón y en el descenso del sella si la verdad que son las citas que más conozco que mejor sé preparar y si el sella quizás sea la prueba pues que más que más me divierte y esa pues es la prueba fetiche de la temporada y el maratón pues bueno un poco por por resultados por bagaje pues también también con ganas de conseguir ese oro a ver si volvemos otra vez al camino del oro seguro que seguro llegará la séptima victoria consecutiva en el sella junto a Walter Bozán también porque empeñasteis en batir el récord ya lo batisteis en su día pero ahora lo que hacéis es después de la sexta victoria consecutiva de la pasada edición seguirá aumentándolo si hombre después siempre hay que dejarlo más difícil a los que vienen por detrás vienen palistas muy buenos y seguramente salgan cada dos es que también gane muchos sellas pero bueno hay que aprovechar esta racha pues físicamente los dos estos años nos han respetado a las lesiones la preparación ha sido buena y como siempre digo mientras la preparación y las lesiones no nos permitan pues vamos a atacar ese sella eso sí que ya lo hemos hablado eso ya lo hemos cerrado y estaremos allí en el primer fin de semana o el segundo de agosto que ya está la fecha puesta y estaremos otra vez en arriondas pues por eso disputando un nuevo sella y si Dios quiere una nueva victoria bueno pues ya tenemos noticia Álvaro Fiúza y Walter Bozán van a volver a estar el próximo mes de agosto en el sella en el descenso internacional del río sella luchando por esa séptima victoria consecutiva ¿hay algún secreto para el sella? esto se ha preguntado mucho y yo sé que que los periodistas en este sentido os damos mucho la lata con esta pregunta porque algún secreto tiene que haber para ser seis veces campeones consecutivos del sella es conocerlo bien saber dónde hay que atacar tener una buena posición de salida ¿qué es lo que lleva a uno a ganar el sella? ¿cuál es ese secreto? si es que lo hay sí, es un poco el pupurrito lo que dijiste pues hacemos un pupurri y ahí sale el secreto la salida es lo de siempre tener un buen puesto es importantísimo en la salida no se gana el sella como se ha dicho muchas veces y también como se ha demostrado pero sí que se pierde el sella yo he visto mucha gente favorita perder el sella en la salida el conocerlo es vital poner un ejemplo ya más aquí súper conocido la Fórmula 1 no es lo mismo pasar aquí que aquí o sea hay una diferencia que a lo mejor es vital para el corredor pues para nosotros en el sella es lo mismo no es lo mismo pasar por aquí que a casi a 50 centímetros estás dando contra una piedra que pues eso que más o menos todos conocemos y que sabemos que tenemos que pasar por ahí o sea después ya en los que estamos luchando el sella el conocimiento es muy parecido entonces el coger esas posiciones para ir marcando el río para ir por el sitio bueno es importante y después la preparación el bajar cuanto más bajes el sella del primer día que lo bajes y nosotros vamos tomando tiempos vas notando que semana a semana esos tiempos van bajando van bajando van bajando entonces es la combinación de esas tres no tener una mala suerte en la salida preparar el sella en milímetros sabiendo dónde está cada piedra dónde está la mejor agua la mejor corriente y después eso bajarlo muchas veces y entrenar muy duro y eso es la diferencia que nos está estos años marcando con el resto imagino que es vital también conocer bien a tu compañero sí, sí en los K-12 sí es vital conocerse y prácticamente el ni hablar nosotros en regatas de dos horas prácticamente la comunicación si hacemos un compacto de lo que hemos hablado yo creo que no llegamos ni a un minuto en pruebas tan largas nos conocemos casi no tenemos ni que hablar ni con un gesto mínimo ya sabemos que tenemos que forzar un poquito más la palada o cambiar un poco la postura o lo que sea sí, sí, es vital y eso nosotros en eso sí que llevamos un poquito de ventaja apoyábamos muchos años y eso sí que lo notamos mucho ¿qué es lo más difícil dentro de esa comunicación? porque imagino que tiene que haber muchas cosas complicadas vais dos en una piragua uno detrás de otro no os veis porque no tenéis referencia visual de poder miraros a los ojos la palada tiene que ser perfecta tiene que ser milimétricamente sincronizada para que todo vaya perfecto ¿hay alguna regla alguna norma entre vosotros algún silbido por ejemplo o algo que bueno hay más bien gestos porque los K2 al igual que las embarcaciones de equipo que en el piraguismo son K2 y K4 o sea de dos o de cuatro personas es el ir estable o sea el ir cómodos es difícil que la piragua vaya totalmente recta entonces siempre un poco la buena posición la ganamos pues colocando un poco el culo a la derecha o el culo a la izquierda entonces un poco casi son gestos de cabeza de échate para este lado o échate para el otro y después bueno el famoso va es lo va y gestos de cabeza pues hay algún momento que a lo mejor ves alguno fuerte y sabes que tienes que hacer un poco estrategia para pues para intentar dejarlo peor colocado o una ola no tan buena entonces ahí sí que hay que hablar y ya decir cosas pues ya más concretas pues venga vamos a intentar a este cambiarlo de sitio un poco más cosas ya más técnicas y más del momento de la competición pero lo que es en el K2 lo más básico es el momento de apretar de fuerza y de la posición os conocéis muy bien o el de YouTube sí sí yo me he oído en otros K2 es verdad que a veces tienes que hablar más o incluso échate a la derecha por Dios que nos vamos a caer al agua o cosas de esas pero con Walter hemos llegado ya a un nivel ya que es eso que estás casi tres anotaciones que te he dicho a veces casi ya ni las hacemos porque ya sabemos que vamos torcidos y ya no hace falta ni que haga con la cabeza el gesto Walter y la verdad que en eso hemos ganado mucho nosotros ¿es un buen rollito entre los piragüistas cuando llega el Sella o os gastan bromas por ejemplo de ya estáis otra vez aquí dejarnos a los demás tal? bueno más de los que están viendo a veces son muy poco ya pues a lo mejor pues los de Arriondas o así que ya están cansados que bueno que gane un gallo con uno de arriba de Sella y eso te hacen alguna broma pero bueno la verdad que yo en lo que es en el Sella noto mucho cariño por parte de lo que es el ambiente sellero y fuera del Sella y bueno bromas la verdad que el piragüismo al ser un deporte pequeño gracias a Dios no hay esos fanatismos o esos tifosis que vayan contra una persona y estén tan a favor de otra que lleguen a mejor a increpar o a decir cosas malsonantes puede haber tonterías muy muy concretas pero en eso la verdad que no lo notamos pero si bueno todos los años siempre llega la broma de bueno a ver si ya dejáis a ver si ya cambia y bueno yo siempre me lo intento yo soy buen toma entonces siempre me lo intento tomar a bien alguno si que ya tendrá ganas de que cambie esa K2 ganadora pues mala suerte porque de momento para este año sigue la K2 ganadora con Walter y Álvaro Fiza Álvaro quería comentar contigo también hablar de próximos retos porque sé que estás metido en más cosas en otro tipo de modalidad dentro de la piragua antes a micrófono cerrado hablábamos de que Walter también va a ir probablemente por ese por ese aspecto como es el Sky Surf o el Surf Sky el Surf Esquí mejor dicho porque es Surf Esquí una modalidad que se ha puesto ahora parece un poco más de moda es piragua en aguas abiertas en mar aquí por ejemplo yo la primera pregunta que te quiero hacer porque yo cuando lo leí me sorprendió aquí en Asturias es una buena zona para poder practicar este deporte sí es una buena zona el Cantábrico es un mar fuerte con oleaje y con oleaje bueno para lo que es la práctica del Surf Esquí a lo mejor no es el mejor mar para los surfistas o tienen que ir a sitios muy concretos para hacer surf nosotros el tipo de mar que hay en el Cantábrico es bueno lo difícil un poco la climatología la lluvia el agua y también que todavía para el Surf Esquí no hay infraestructuras o no hay sitios específicos específicos para tú hacer un buen entrenamiento y acabar el entrenamiento pues ducharte colocar el Surf Esquí muchas veces tienes que hacer pues como hacen los surferos coger la piragua subirla al coche irte a un sitio liar a alguien para que te vaya a buscar y en ese tema son un poco las limitaciones ahora como sitio para preparar y estar luchando por puestos importantes a nivel internacional sí que podría ser un sitio bueno para eso ¿qué se requiere para poder practicar este deporte con garantía? es decir que es mucho más físico que la piragua en río en pantano no hace falta vale con la preparación de un piragüista al uso sí vale con la preparación de un piragüista al uso y la preparación que hace un piragüista que es bastante completa para el Surf Esquí sobre incluso en el Surf Esquí hay que perder mucho tiempo de surfear o sea la base está en el en el surfeo de las olas incluso uno de los referentes del Surf Esquí mundial es un sudafricano que se llama Oscar Chalusky y es una persona que ya pues yo creo que ya está en los 50 años y aún está a nivel competitivo porque tiene un nivel de surfeo el mejor del mundo y físicamente lo ves y dices tú pero ¿cómo me puede ganar? y sí a veces a mí ya me ha ganado en alguna ocasión y es eso porque si hacemos un porcentaje lo que hablábamos antes en el Seya que hacíamos un pupurrí aquí es un porcentaje fácil dos pues surfeo y física y el surfeo está casi 60-70 por encima de la física está claro que los que ganan hoy por hoy en el Surf Esquí ya la época de Chalusky ha pasado están entre sudafricanos y australianos son chicos que incluso están los que están ganando en el Surf Esquí están luchando con nosotros en el maratón o sea andan muy bien de K1 andan muy bien de Surf Esquí y aparte tienen un nivel técnico muy importante que en España se está mejorando sí pero aún nos queda aún nos queda africanos pero ya los españoles ya incluso estaba Francia por delante y ya este año se han metido dos españoles en el ranking muy pelados noveno y décimo pero ya se han metido dos y en la prueba más importante del mundo se metió el 12 el mejor español que está bien y Walter ya consiguió en el primer campeonato del mundo que se celebró consiguió meterse si no me equivoco creo que también el noveno o sea que los españoles ya estamos consiguiendo estar en el top 10 yo fui de los primeros y bueno un poco es un poco una anécdota de lo difícil que es el tema técnico el que ganó me sacó 40 minutos yo ahora ya cuando ya consigues llegar a dos minutos porque hay otras diferencias distintas a la del piragüismo es verdad que nosotros en piragüismo en un maratón o en un sello a veces son diferencias de un segundo o dos segundos en el surfski hablar de diferencias de 30 segundos 40 segundos un minuto no es decir uff vaya paliza son normales o sea no son cosas lo normal era eso los 40 minutos quiero decir que la mejora es muy grande yo este año ya he estado del mejor del mundo aquí en España en una copa del mundo estuve a escasos dos minutos o sea que hemos dado pasos gigantes y ya estamos en tiempos de yo ya he conseguido estar en una copa del mundo el cuarto o sea ya estamos mejorando estamos por buen camino es un puesto que tampoco voy a engañar aquí en televisión es un puesto que faltaban aún algunos de los mejores pero que ya conseguí ganar a grandes a grandes palistas de la modalidad por ir terminando es donde tiene Álvaro Zilza puestas las miradas ya en ese tipo de competiciones una vez que bueno lo comentábamos también el micrófono cerrado cuando uno consigue más o menos los logros y ya lo manifestabas tú antes también que había esperado conseguir o que no lo esperaba pero ya los tiene pues mundiales europeos el Seiya por ejemplo con esas 6 victorias consecutivas uno ya piensa en nuevos retos y el surfski es quizá el que más te llama ahora mismo sí es el que más me llama un poco yo al final soy piragüista es el medio donde mejor me desenvuelvo donde más entiendo de entrenamientos donde más conozco a gente donde mejor me desenvuelvo y sí es una salida como bien dices eso ya llevo bastantes años en la alta competición en la larga distancia he conseguido pues más de lo que soñaba pues siendo sincero en el Seiya yo pensé que iba a ganar uno y si me iba a acabar ahí la historia en el Seiya iba a ser el típico que iba a estar ahí luchando por la victoria y es verdad que ahora estoy luchando porque no me bajen de la victoria entonces si el surfski si volvemos un poco a lo de antes hay que conseguir un apoyo pues a nivel privado estoy ahí ya buscando ya de cara a la temporada 2016 tengo ganas estoy bien físicamente quiero seguir pero me gustaría seguir por ese camino pues con ese deseo lo vamos a dejar suerte para la temporada que arranca que consigas ese oro que ansías para ir poniendo el broche final a esa carrera en el maratón esa séptima victoria consecutiva en el Seiya con Walter y suerte también en el surfski pues muchísimas gracias gracias a ti por acompañarnos nosotros lo dejamos aquí regresamos dentro de 7 días con más deporte aquí en esa Asturias Televisión será una nueva edición del pelotazo hasta entonces buenos días y buenas noches a todos adiós gracias